Hoy me he levantado Salí de casa con la sonrisa puesta Hoy me he levantado con control de la luz El som en la mañana brilla en mi cara Una luz en la escala ciudad y por tanto yo digo ¡Salta! ¡Salta! Hoy en mi ciudad parece mi amiga Hoy es mi guía y nadie me lo va a arruinar Una chica en la esquina riendo en picadría Yo sé que es lo que quieren y espero en mi ciudad Yo digo ¡Salta! ¡Salta conmigo! ¡Salta! ¡Salta conmigo! ¡Salta! ¡Salta conmigo! ¡Salta, salta, 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 salta! S meta! ¡Salta conmigo! Más arriba y abajo Arriba! de abajo Arriba! de abajo de abajo de abajo y y y y y y y y y ¡Eso es! ¡Que no le caiga! ¡Todo el mundo! ¡Vamos a rollar! ¡Jerque, para allá! ¡A la izquierda! ¡Todo el mundo derecha! ¡Y izquierda! ¡Todo el mundo derecha! ¡No! ¡Paramos! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Que no le caiga! ¡No puede caer la pieza que seguimos! ¡Favor de lina, lina, lina! ¡Favor de lina, lina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!